Ayer a la tarde me dieron aviso de que estaba siendo traído a la Guardia Central, ingresó con un cuadro de deshidratación leve a moderado, pero la verdad que en un estado bastante aceptable si se quiere, un poco adelgazado según tenemos referencia. Así que bueno, se lo dejó en unidad de cuidados intermedios para el control y bueno, se le hicieron todas las maniobras de rehidratación y de alimentación correspondientes y hoy en la mañana se le hizo un ionograma de control que es para ver cómo están los elementos de la sangre, los minerales y todas esas sustancias y bueno, ya se le ha otorgado el alta en el transcurso de la mañana. Los estudios en general dieron todos favorablemente. Sí, 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 se trató de, como te decía, cuadro de deshidratación leve a moderado. También hubo referencias de algún cuadro de desorientación en el momento en que lo encontraron. Probablemente puede haber sido producto también de la deshidratación, pero yo hablé con él esta mañana, se encontraba bien, por ahí un poco débil, pero en buen estado general. Y luego de todos los estudios de rutina se le otorgó el alta con controles. Así que bueno, muy contentos también por haber llegado a este resultado final. ¿Se hablaba de una asistencia psicológica que requieren este tipo de episodios? ¿Esto se brindó desde los profesionales del hospital? Sí, en general lo que se hace es la contención desde el ingreso con el guardia central, clínica médica y si siempre a los pacientes se les otorga o se les ofrece, digamos, el acompañamiento del hospital, la acompañó en ese sentido. Doctor, lo último. Ayer en alguna de las entrevistas que se hizo con los brigadistas y demás se hacía mención a que él presentaba alguna lesión en los pies. Le pregunto si eran de una gravedad relativa o era simplemente una lesión habitual de alguien que practica un deporte de estas características. Tengo entendido que eran lesiones leves que no requirieron mayor importancia. Estimo que debe ser también de personas que después de 10 días está caminando en esa zona. Por ahí es para destacar que Joaquín realizó ciertos actos que también lo ayudaron a permanecer como lo encontramos, cerca de un río con agua potable, dejó un asentamiento para poder moverse y no volver a perderse. Pero bueno, ahí hablando con él me contaba un poquito eso de que se desorientó, se perdió y no encontró el rumbo. Pero bueno, por suerte llegamos a un buen final.